Aquí estamos en Buitrago del Lozoya, mañana de sábado, rutilla de sábado. Estamos en Buitrago del Lozoya, como digo, en un neandro que hace el río Lozoya y que encierra al recinto amurallado de la parte antigua de Buitrago en su interior. Estamos en la muralla ahora mismo. Esta es la parte de la muralla. Allí está la iglesia del pueblo, la única iglesia. Y allí se ve cómo va bordeando la muralla, todo por allí. Esa es la parte visitable, que ahora está cerrada porque no abren hasta las 11. Y luego viene por aquí, por aquí, y aquí ya está la parte abierta al público, gratuita y las 24 horas. Aquí está el puente de la autovía, de la 1, sobre Lozoya, el puente de la Nacional 1, que es el ramal de carretera que atraviesa Buitrago por su parte central. Y este es un puentecillo del propio pueblo, de una callecilla del pueblo, ya de menor identidad. Y bueno, pues aquí tenemos toda la sierra de la parte norte del valle de Lozoya, la parte que queda al otro lado ya de Buitrago y del embalse que vamos a ir ahora resiguiendo, que es el embalse de Río Seco, o de Río Sequillo, el embalse de Río Sequillo. Es un embalse que forma el río Lozoya antes de enfrentarse ya al gran embalse de la Tazar, que ya en anteriores ocasiones he caminado también. El embalse de Río Sequillo está aquí muy pegadito a Buitrago. Y al otro lado de la 1, de lo que es el Atazar, en el lado izquierdo, según subimos. Bueno, pues este es el río Lozoya, que como digo, que forma un meandro y deja aquí en este meandro, en el interior del meandro, toda la parte antigua, el casco antiguo de Buitrago por la muralla. Y hacia allá estaría la parte de Somosierra, que no llega a verse por estas lomas de aquí del lado del río. Entonces ahora vamos a salir de aquí de Buitrago y vamos a empalmar con el camino natural del Lozoya en su inicio, que es la localidad del Cuadrón. Bueno, la localidad es una pequeña leilla ahí, cuatro casas. El Cuadrón, justo a una salida que tiene la 1, que va hacia toda la parte de la Sierra de Guadarrama y que es la carretera presente que pasa por el pueblo de Lozoya y por todo el Valle de Lozoya. Es la carretera que al final vamos a ir de un modo u otro resiguiendo hoy. Esa carretera sale de la 1 y empieza ahí en el Cuadrón. Pues nosotros ahora vamos a empalmar con esa parte. Es donde empieza o termina, camino bidireccional, ese camino natural del Lozoya y el otro extremo, que son 31 kilómetros o 32, el otro extremo, pues está ya casi en la propia Sierra de Guadarrama. Tenemos que pasar y remontar a todo el curso de este río, del río Lozoya. Remontar el curso sería hacia el otro lado del Meandro, de donde venimos ahora. Tenemos que remontar todo por el pueblo de Lozoya del Valle y, bueno, todos los pueblos que hay por ahí que tienen el pseudónimo del Valle, son muy pequeñitos, Teroror Valle, Pinilla del Valle, pasemos por unos cuantos pueblos de la comarca esta del Valle y al final llegaremos a Arrascafría, que es la parte inicial o final, según se mire, de ese camino natural de Lozoya, Arrascafría, que está ya prácticamente metido en la Sierra de Guadarrama, cerquita, relativamente cerca del puerto de Cotos, por tanto de Peñalara, de la Cuerda Larga y de toda la zona que yo conozco muy bien y más conocida, por otro lado, de la Sierra de Guadarrama. Pero eso será después de empalmar primero con el camino natural de Lozoya, son 7 kilómetros más o menos, y después caminar el entero, que son 32, o sea que serán 39 kilómetros, más un desvío que voy a hacer para llegar al pueblo de Canencia. Bueno, llevemos un poquito de ruta, un poquito pasado el primer pueblo, después del cuadrón Garganta de los Montes, pues habrá un desvío hasta Canencia, un pueblecillo, y quiero ver, son 4 kilómetros de desvío y luego otros 4 kilómetros de vuelta, con lo cual serán 8 kilómetros más. Tras todo eso, pues llegaremos a esa parte, como digo, de la Sierra de Guadarrama, de Arrascafría y el monasterio de El Paular, que es el que está ya cerquita del puerto de Cotos, o El Paular. Bueno, pues vamos poco a poco por ello.